El licenciado Mauricio Rivadeneira Flores se dedica al negocio de la venta de gasolina desde hace muchos años en Celaya y es experto en el tema. Opinó que la llegada de las nuevas marcas de gasolina a Celaya hasta el momento no representa ningún beneficio para los consumidores, pues dichas marcas siguen vendiendo la gasolina de Pemex. Explicó que el cambio de imagen, que han tenido muchas franquicias que anteriormente eran de Pemex y que ahora pertenecen a marcas como Shell, Repsol y BP, entre otras. Únicamente están utilizando mercadotecnia porque el producto que ofrecen es el mismo combustible de Pemex. En este momento no ha habido una mejoría para el consumidor, porque no estamos accesando a los productos que dicen ellos que tienen, porque toda la gasolina es Pemex. Entonces si tú llegas a Repsol y ves la gasolina Nordec o Nordec que tiene un nombre, no es, es gasolina Pemex. Ten la calma, siéntate a esperar y vas a ver que llega una pipa de Pemex a descargar la gasolina. Lo mismo pasa con Shell y lo mismo pasa con BP. Tengo entendido que Móvil sí está importando ya gasolina directamente. Detalló que la empresa Móvil es la única que sí está importando su propio combustible, el cual es traído en el tren desde sus refinerías ubicadas en la frontera de Estados Unidos con México, hasta su planta que se ubica en San José y Turbí de Guanajuato. De igual forma, expuso que hay una marca francesa llamada Total, la cual sí ofrece precios más económicos. Sin embargo, esta aún no ha llegado a Celaya. Asimismo, señaló que algunas de estas empresas le han agregado algún aditivo a sus combustibles a fin de que den un mayor rendimiento, lo cual dijo, no representa un cambio significativo, ya que se agregan mínimas cantidades en grandes contenedores de gasolina. Todas las compañías petroleras que le han puesto un aditivo a las gasolinas, ¿qué tan eficiente sea ese aditivo? Yo honestamente creo que en este momento, si tú le pones una lata de 20 litros en un tanque de 40 mil litros, pues no, 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 la proporción se diluye. Entonces, regresando a la pregunta, al sentido de que si ahorita el consumidor final está teniendo un beneficio, yo creo que no. Para Noticieros Expresa TV, Ángel Galindo.